Bienvenidos al programa Preparando el Futuro, una iniciativa de la Secretaría de Educación en alianza con la Universidad José Cecilio del Valle. Soy la profesora Seidy Herrera y en esta oportunidad abordaremos el tema comunicación, expresión y lenguaje. Como objetivo general, desarrollar competencias comunicativas fundamentadas en principios y valores éticos. Objetivos específicos, explicar la diferencia entre expresión y comunicación. Luego de definir cada término, enunciar las características de la naturaleza social de la comunicación y explicar en qué consiste cada uno de los propósitos generales de la comunicación y con qué función del lenguaje se relaciona. Para comenzar, el historiador E.H. Gombrich dice Una sociedad en la que todos pudieran hablar y nadie lo hiciera no duraría ni un día. ¿Qué queremos decir con esto? Que la comunicación es compartir algo de nosotros mismos. Es la cualidad racional y emocional que tiene el ser humano para poder hablar, ponerse en contacto con los demás. Todos nos comunicamos. Desde que somos bebés, cuando queremos agua, le decimos a nuestra mamá que queremos agua, que queremos ir al baño, que queremos jugar, que queremos hacer diferentes actividades. Y a medida que vamos creciendo, la comunicación entre nosotros y entre nuestros seres más cercanos se va poniendo cada vez al día. Por ejemplo, todos los días que nosotros hablamos con una persona nos estamos comunicando. Cuando nosotros le decimos o expresamos nuestras emociones, es una forma fácil de comunicarnos. Para que exista la comunicación deben existir dos elementos fundamentales. El emisor. ¿Quién es el emisor? Es la persona que está dando un mensaje. Es la persona que dice lo que le pasa, lo que tiene. ¿Y quién es el receptor? La persona que recibe ese mensaje. Es decir, para que la comunicación exista, estos dos elementos son fundamentales. Existen otros elementos muy importantes dentro de la comunicación que los estaremos estudiando un poco más adelante. Diferencia entre comunicación y expresión son dos cosas muy distintas, pero que van de la mano. Expresión proviene de expresos, exprimidos, salidos. Implica emociones. Nosotros con nuestro rostro podemos expresar lo que sentimos. Muchas veces estamos tristes y lo refleja nuestro rostro. Con una sonrisa si estamos alegres, si estamos aburridos, si estamos enojados. La expresión nuestro rostro es la ventana que nos dice cómo estamos. Es muy importante que entendamos que con nuestra expresión podemos decir muchas cosas. Entonces hay que tener cuidado los gestos con nuestro rostro que hagamos a la hora de estar en una conversación. Comunicación proviene de con, que significa con, y munos, que significa común, en donde se deriva comunis, el estado en común. La comunicación es estar en un solo lugar y hablando y dialogando con una persona. Estar en la misma sintonía hablando de un tema determinado. Recordemos que debe haber un emisor y un receptor. ¿La comunicación eficaz? ¿Cuándo decimos que una comunicación es eficaz? Cuando se produce el intercambio de la información. Cuando la persona con la que yo estoy dialogando también me quiere escuchar. Y cuando yo quiero escuchar a la otra persona. Entonces la comunicación es eficaz. Entre un emisor y un receptor. Para que se entienda el mensaje. Porque el mensaje también es otro elemento importante de la comunicación. El receptor, quien recibe el mensaje. El emisor, quien da el mensaje. Y el mensaje que es lo más importante. Es la información que se está transmitiendo. La información que usted quiere dar a entender. Entonces esa comunicación es eficaz cuando usted lo dice de una forma correcta. Y utiliza las palabras adecuadas para transmitir ese mensaje. La comunicación eficaz. Tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cuál es el primer requisito para comunicarnos? ¿Qué hace usted si se quiere comunicar con alguien? Con su amigo, con su amiga, con su novio, con su esposo. ¿Qué tiene que hacer? Comunicarse. El primer requisito es intentar tener la intención de hacerlo. Si la otra persona no se quiere comunicar con usted. De nada le sirve que usted sí quiera hacerlo. Bueno, entonces las dos personas o las personas que van a tener esa comunicación deben de estar de acuerdo en que en ese momento quieren dialogar, quieren entablar una comunicación. Hay preguntas que siempre tenemos que hacernos para que esta comunicación sea eficaz. ¿Cómo crees que lo vamos a hacer? Es decir, ¿en qué forma podemos comunicarnos para que esto sea mejor y entendamos mejor lo que queremos transmitir? ¿Qué crees que significa? Es una pregunta muy importante porque si no podemos transmitir el mensaje es muy difícil que la otra persona no se entienda. ¿Y cómo crees que se haga mejor? Para que la comunicación sea eficaz usted tiene que preguntarle a la otra persona. ¿Crees que lo estamos haciendo correcto? ¿Crees que lo podemos mejorar? ¿Crees que podemos dar una mejor versión de esto? Porque hablando se entienden las cosas. Entonces la comunicación debe de ser sumamente importante entre el emisor y el receptor. El lenguaje. El lenguaje es muy importante. ¿Pero qué es esto? Es el que nos permite comunicarnos y está estructurado por la lengua y el habla. La lengua es aquel conjunto de símbolos que se escribe. Pero el habla es cuando se demuestra que la lengua en sí está funcionando. Es decir, el lenguaje es una facultad propia que tiene el ser humano. Es el vehículo primario para dar comunicación. Por medio del lenguaje usted transmite sus ideas y es escuchado por otras personas. Cuando usted se siente molesto, usted lo expresa mediante lenguaje. Usted tiene esa habilidad para poder comunicarse cuando siente que necesita algo, cuando quiere expresar sus ideas, sus alegrías, sus emociones, sus tristezas. Usted es capaz de transportar todo lo que quiera decir porque tiene el vehículo que se llama lengua. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? Pues existen tres. La función representativa. Todos los seres humanos tenemos esta función porque a medida que estamos leyendo representamos por medio de una pintura, por medio de un cuadro, lo que se está leyendo, lo que el lenguaje está interpretando. También tenemos una función expresiva que muchas veces estamos con nuestro rostro dando a entender lo que estamos quizás leyendo o viviendo en ese momento. Entonces esta función por lo general la tenemos todos los seres humanos. Lo tenemos todos los seres humanos. También la pueden tener nuestras mascotas. A veces notamos que nuestro perrito está triste, está decaído porque también tiene una función expresiva. Y la función apelativa o de llamada. Estas funciones son todos los ademanes que nosotros hacemos. También las señales de tránsito, por ejemplo, usted lo encuentra y es una señal que le indica que tiene que ir hacia otro lado. Nuestros ademanes muchas veces nos indican lo que nuestra habla o lo que nuestro lenguaje nos está tratando de representar. Si estoy molesta, muchas veces hago golpes quizás con la mano o quizás estoy haciendo ademanes muy exagerados para demostrarlo. Si estoy alegre igual, estoy saltando de alegría porque esta función apelativa es la que me ayuda a mí a desarrollarme, a desenvolver. ¿Qué características de la naturaleza social existen en la comunicación? Pues se integra por miembros o personas. Con el pasar de los tiempos ha avanzado mucho la tecnología y ahora no solo podemos estar en un lugar reunidos con nuestros amigos. Ahora lo podemos hacer mediante una aplicación. Podemos contactarnos con muchas personas a través del mundo. Eso significa que los miembros se integran para poder comunicarse. Es transaccionar, es decir, pasa, se entiende lo que se está diciendo. Mi mensaje llegó al lugar donde yo quería que llegara y la otra persona lo entendió de una forma eficaz. Es dinámica. ¿Por qué decimos que es dinámica? Porque la comunicación no solo estoy hablando yo, sino que me interfiere otra persona, me interrumpe otra persona para poder dar sus ideas. Es muy importante que dentro de la comunicación esta sea dinámica porque qué feo sería que solo una persona hable. La comunicación debe ser dinámica para que todos entremos en ambiente y conozcamos todos nuestros puntos de vista. Y se afecta recíprocamente, es decir, acompañado de otras personas. Es recíproco. Yo doy un mensaje, otra persona lo entiende y empezamos a compartir experiencias diferentes. ¿Cuáles son los propósitos de la comunicación? Bien, existen cuatro. Informar. La comunicación es muy importante porque le ayuda a las personas a informar. Utiliza la función representativa, representa todo lo que quiere informar. Dentro de todas las personas cuando se están comunicando, intentan informar y dar un mensaje, lo hacen para que quien recibe el mensaje, que en este caso son receptores, lo entiendan. Es decir, están informando. Por ejemplo, si le van a decir mañana no hay clases, están informando quién no recibe los receptores. ¿Para qué es esto? Porque la comunicación, si no le dicen que mañana no hay clases, los alumnos se quedarían como, vine a clases y no me comunicaron que no tenía que venir. Informar es muy importante dentro de la comunicación. Entretener. ¿Por qué es importante entretener? Porque utiliza la función expresiva. Muchas veces estamos quizás con nuestros amigos y la plática se vuelve aburrida, pero siempre hay temas dentro de la conversación que se vuelven atractivos. Por eso tiene que ser muy expresivo a la hora que usted se comunique con sus allegados, con las personas que están a su alrededor. Persuadir. Utilizar la función apelativa. Es decir, persuadir los conocimientos. Ayudar a que las personas que están a su alrededor entiendan lo que usted quiere transmitir. Actuar. Utilizar la función apelativa también. Es muy importante que usted dentro de la comunicación actúe, una de forma adecuada y otra que pueda transmitir de una manera eficaz lo que está diciendo. Para concluir, la comunicación es una facultad humana innata. Es decir, los seres humanos somos los únicos que poseemos esa facultad de poder comunicarnos, de poder hablar con otras personas. Es un proceso de interacción recíproca. ¿Por qué? Porque tenemos un emisor y un receptor. Este receptor tiene la intención de compartir también sus experiencias, tanto como el receptor, como el emisor. La comunicación por su naturaleza social es de carácter dinámica. Dinámica porque es transaccional, personal y muy efectivo. Gracias por tu atención y recuerda, te queremos estudiando. Gracias. Gracias. Gracias.